bienvenidos chicas y chicos a mi canal cómo está usted el día de hoy yo gracias a dios agradecida con él sobre todo por darme la oportunidad de grabarles un vídeo nuevo aquí les traigo un desayuno típico hondureño y este extra que es una mulita de verdad mulita de plátano entonces si les interesa el vídeo no olviden compartir suscribirse y dejar sus buenos comentarios y que vamos a empezar rápidamente para esto vamos a estar necesitando tomates huevo cebolla chile campana o chile dulce plátano maduro queso duro queso cotija sal aceite frijoles refritos crema o mantequilla y aquí tengo este cebolla en aceite de raya la tengo dorando poquito porque voy a agregar mis frijoles yo los que voy a estar usando son de esta marca se los recomiendo mucho 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 la verdad que me gusta mucho el sabor que tiene este y les doy un tip rápido cuando compren frijoles en lata este háganle un poquito de agujeros así antes de sacarlo y mire sale enteritos así para que no se desperdicie nada ok entonces esto los vamos a pasar a a dejar aquí así y vamos a dorarlos ok a referirlos más a esto le vamos a agregar un poquito de agua ok bueno ya estoy le agregué el poquito de agua que les comenté y así lo vamos a dejar aproximadamente por unos cinco minutos y pasando a lo siguiente yo ya piqué tomate cebolla y chile dulce entonces este usted puede omitir este paso si a usted le gusta lo picante puede ponerle chile jalapeño verdad si gusta si a mí no me gusta me gusta más el sabor con este entonces asegúrese de picar bien en trocitos pequeños este porque lo que vamos a hacer en esta opción yo les voy a enseñar a hacer huevo con tomate ok bueno y aquí ya tengo el aceite el tomate primero es lo que tienen que dejar le vamos a bajar al fuego y esto lo vamos a cocinar a fuego lento primero esto lo vamos a estar moviendo así créanme que lleva un poquito de tiempo el huevo de la manera que yo lo hago verdad entonces le vamos a echar poquita agua así para que suelte todo el jugo verdad para que se cueza bien el tomate y esto lo vamos a tapar bueno como ven aquí ya se me está como consumiendo el agua verdad entonces yo a esto le agrego otro poquito más de agua porque quiero que suelte bien este verdad el tomate no quede entero entonces aquí lo voy a dejar por un minuto más ok bueno como pueden ver ya el tomate ya está deshecho completamente entonces ahora es cuando vamos a agregar la cebolla y el chile y esto lo vamos a dejar aproximadamente por un minuto más en lo que la cebolla se cuece poquito también bueno ya esto prácticamente ya está si mira usted que se le está secando agregue un chorrito de agua porque el huevo con tomate tiene que quedar jugoso no tiene que quedar seco entonces yo aquí voy a agregar tres huevos ya y sal al gusto y esto lo va a moler bien bueno y aquí ya mi huevo con tomate ya estuvo lo que les quería decir es que esto les tiene que quedar jugoso si ven como escurre ahí así aquí no les tiene que quedar seco ok por eso es importante coser bien el tomate entonces este no muchas personas lo hacen así verdad a mí me gusta de esta manera si es así pues pónganlo en práctica si no lo ha hecho nunca le aseguro que le va a gustar bueno ya en los plátanos este hay muchos se vengan de diferente manera verdad cuando están así no necesariamente quiere decir que ya no sirvan verdad entonces estos están un poquito como más verde verdesiones verdiones yo no sé cómo le puedo decir entonces este cuando está muy maduro también no lo tire hay un le voy a enseñar otra manera de si puede ver mire está en el perfecto este en la perfecta condición como la necesitamos como les digo el que esté así de oscuro no significa que ya no sirvan los plátanos cuando vaya usted a la tienda a buscarlos porque es cuando están más maduros y más dulces verdad pero entonces yo les voy como les digo aquí les traigo dos opciones para que vean ustedes este está como más más duro más verde ok así que vamos a seguir ya la manera que usted lo quiera cortar sólo lo lo parte por mitad lo hace así así ni muy delgadas ni muy gruesas verdad o también está de que lo haga así en este corte así yo aquí tengo mi cacerola ya con aceite bien caliente lo siguiente que voy a hacer que siempre hago cuando voy a freír a tajadas de plátano maduro es agregarle sal le da un toque diferente a las tajadas créanmelo pruébelo si no lo ha hecho y voy a estar mis tajadas ok bueno cuando ya mira que usted que la tajada está ya en este punto es porque ya está entonces no la deje ni muy quemada ni muy cruda y así como esta puede ver la diferencia aquí verdad así estas ya están póngalas en papel absorbente así mientras las otras le sigue dando vueltas para que se terminen de cocinar y como les decía verdad que les iba a dar otra opción ya cuando el plátano está demasiado maduro como pueden ver ustedes aquí no quiere decir que está malo mire sólo que está más maduro más dulcito más sabroso así con cuidadito entonces sólo trate de como de abrirle poquito como así así y esto lo vamos a freír entero así cuando ya mire que el plátano ya se está ya se doró de los lados entonces se ayuda de una cuchara y un tenedor y empieza a comer bueno yo aquí el plátano ya lo saqué ahora lo relleno de frijoles lo abre bien lo rellena así le pone le agrega pues le agrega crema mantequilla ya ve que hay muchos paisanos aquí que me dejan que me dicen que que si ya se me olvidaron las palabras de honduras pero no pues yo vivo yo vivo en estados unidos en california por si usted no lo sabía pero no que a la tienda les voy a decir de una libra de mantequilla verdad porque me van a dar margarina o si cuando usted va y le dice deme una soda que significa refresco verdad no le va a decir de minas oa de mi un fresco porque no le van a entender entonces nos tenemos que adaptar a los nombres de aquí y así es como queda la mulita mulita por mulita lo conozco yo nada más lo cierra lo cierra poquito así así y ya quedó la otra opción que les di bueno y este es el resultado que ha quedado de nuestro desayuno típico hondureño catracho como usted le quiera llamar este a mí me gusta agregarle queso así rayado encima verdad los frijoles como puede ver hay mucha gente que le agrega como chorizo aguacate ya eso es opcional si usted no quiere hacer huevo con tomate porque no le gusta con huevos estrellados picados regular no pasa nada y aquí está como les dije en la molita es el plátano maduro que con frijoles queso y crema bueno vamos a disfrutar de este manjar verdad porque no queda de otra este les agradezco a cada uno de ustedes si fue así si les gustó denle like comenten ya saben que me encanta leer sus comentarios los buenos buenos deseos que me dan dios me los bendiga cada uno de ustedes y espero en dios este me de la oportunidad nuevamente de volver a grabar un video verdad y pues que disfruten este desayuno a cada una de mis amigas de mis suscriptoras mexicanas que están casados con paisanos miren espero les guste esta opción que les traigo verdad y aprendan y gracias gracias por sus buenos comentarios dios me los bendiga y nos vemos con un video nuevo si dios lo perdí permite perdón próximamente bye y aquí tengo mi invitado miren enfermito no fue a la escuela ahora así que hay que consentirlo pero este enfermito si come come bien yo aquí tengo mi café aquí tiene mi hijo su leche con chocolate y a disfrutar de este manjar buenísimo gracias a dios verdad así que está bueno mi amor ok nos vemos pronto bye